¡Muchas gracias, Graciela, por la amabilísima invitación y muchas gracias también a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por esta invitación. Yo les voy a dar algunos conceptos del trasplante hepático en pacientes con esteatohepatitis noalcohólica, siguiendo este esquema que vemos allí. Lo primero que vamos a hacer es situar conceptualmente qué es la esteatohepatitis noalcohólica, todos sabemos lo que es, es básicamente el depósito de ácidos grasos libres, triglicéridos y colesterol en el citoplasma del hepatocito en forma generalmente de una esteatosis macrogotular sin consumo de alcohol, aunque este es un aspecto que podremos discutir luego porque siempre es controvertido porque no evaluamos el consumo de alcohol y no asociado a otras enfermedades hepáticas. Y como en esta diapositiva nosotros siempre asumimos que la enfermedad evoluciona desde una esteatosis simple a una esteatohepatitis, esteatohepatitis más fibrosis y finalmente una cirrosis, pero realmente no sabemos si esto es así o hay enfermos que tienen una esteatosis simple y no van a progresar hacia las formas más avanzadas de la enfermedad. Por lo tanto, quizás la esteatosis es una forma común de reaccionar del hígado, pero no necesariamente siempre va a evolucionar hacia una esteatohepatitis. Este es un primer concepto que yo creo que hay que tener claro. Segundo, la mayor parte de los enfermos que tienen esteatohepatitis no alcohólica, vayan a ser o no trasplantados, lo que sí tienen es una enfermedad sistémica, suelen tener resistencia a la insulina, a veces acompañada con mucha frecuencia de obesidad y como ven con mucha frecuencia de otros factores, perdón, de otros factores del síndrome metabólico. En ocasiones también tienen otras enfermedades asociadas y solo excepcionalmente hay esteatohepatitis no alcohólica sin obesidad, sin resistencia a la insulina y sin síndrome metabólico. Y esto también es importante porque va a determinar el futuro de los enfermos posteriormente. Tercer concepto que yo quería comentar es que la historia natural de la enfermedad por depósito de grasa, igual que en la historia natural de cualquier otra enfermedad hepática, porque las formas de reacciones del hígado son similares, la evolución nos llega indefectiblemente, en algunos casos, hacia la cirrosis descompensada, la muerte o el trasplante. Pero en los enfermos con una estetohepatitis no alcohólica es muy importante que no olvidemos que les acompaña en general una enfermedad cardiovascular relevante y esto es un aspecto que también debemos recorrer de forma determinante. ¿Cuál es la situación actual de esta enfermedad? Yo creo que aquí hay algunas diferencias importantes. Esta es una publicación hecha que se publicó en el año 2011 en Gastroenterology en la que se veía como las indicaciones de trasplante hepático eran más o menos estables en virus C, más o menos estables en alcohol y solo había una indicación que claramente aumentaba, que era la estetohepatitis no alcohólica. Es verdad que aumentaba desde una cifra prácticamente irrelevante del 1% de los trasplantes, pero ya en el año 2009, porque aunque está publicado en el 2011, los datos son desde el 2009, ya se había producido un incremento de la prevalencia hasta el 10%, de tal forma que en esta serie americana el 10% de los enfermos sometidos a un trasplante hepático lo eran por una estetohepatitis no alcohólica. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? Y estos ya son datos de un trabajo que está recién publicado, de hecho está en prensa en un gastroenterologí, ¿no? Por lo que vemos son dos cosas muy importantes. Está habiendo un cambio en la etiología de las enfermedades hepáticas crónicas, en color no se ve del todo bien, pero se lo señalo yo, esta raya representa el virus de la hepatitis C, se está produciendo, como era lógico, es lógico esperar, un descenso muy importante de las cirrosis compensadas, de las cirrosis descompensadas y de la incidencia de hepatocarcinoma, aunque este es un poco menor. Como consecuencia de este descenso, se está produciendo una disminución del número de pacientes en la lista de espera del trasplante hepático por cirrosis o por hepatocarcinoma y como consecuencia de esta disminución de la lista de espera, se está produciendo una disminución del número absoluto de pacientes que se trasplantan por cirrosis relacionada con el virus C o cirrosis relacionada con el hepatoma. Pero al mismo tiempo, lo que se ve es que claramente se está incrementando en color amarillo el alcohol y en color rojo el NAS, las indicaciones o las cirrosis por enfermedad hepática por depósito de grasa, alcohólica y no alcohólica. Y esto yo creo que es un concepto también importante, porque cada vez los que nos dedicamos a esta enfermedad por depósito de grasa, nos cuesta más trabajo discernir sobre lo que es alcohólico o no alcohólico, porque en los enfermos bien comidos, en general, con mucha frecuencia están bien bebidos y es difícil discriminar. Pero lo que se ve claramente es que aumentan las indicaciones por enfermedad por depósito de grasa. Y como no podía ser de otra forma, el número de trasplantados por virus C baja, mientras que aumenta aquellos que están trasplantados por grasa y por alcohol. Y si vemos una publicación un poco previa a la anterior, donde se ve el llamativo, o el dramático, diríamos, descenso de las indicaciones de trasplante hepático, de lista de espera de trasplante hepático por virus C, que se relacionan fundamentalmente con el tratamiento con agentes antivirales directos. Y probablemente esperemos que esta curva caiga drásticamente en los próximos dos o tres años, por lo que vamos a ver es que habrá un aumento muy significativo del porcentaje de pacientes trasplantados. Y esto nos lleva a una primera reflexión. No sabemos si esta curva sigue ascendiendo, si va el número de donantes hepáticos que vamos a ganar o vamos a no necesitar por la disminución de cirrosis por virus C, va a compensar el incremento de órganos que vamos a necesitar por los pacientes con una estetopatitis no alcohólica. Segunda parte, el segundo aspecto que voy a hablar es de la evaluación de los pacientes que tienen una enfermedad por depósito de grasa. Y yo diría que lo único que hay que centrarse es en el riesgo vascular. Todos los demás aspectos son iguales que en otro paciente, pero sí hay que centrarse en el riesgo vascular. Y esta pirámide del riesgo vascular, pues nos tendremos que acostumbrar a ella. Aquí algunos de ustedes son internistas y están más acostumbrados que los hepatólogos, pero nos tendremos que acostumbrar a valorar bien los factores de riesgo vascular primarios, no olvidando que existen factores de riesgo vascular emergentes o secundarios, como por ejemplo la proteína C ultrasensible, la homocisteína o la lipoproteína, que también van a añadir riesgo vascular a estos enfermos y, como no, las alteraciones cualitativas de las lipoproteínas. Por lo tanto, debemos acordarnos de evaluar factores de riesgo vascular mayores y factores de riesgo vascular emergentes. También tendremos que recordar que en la evaluación del riesgo vascular un aspecto críticamente importante es anteponernos al daño estructural. Y en este sentido, como bien se presenta en esta diapositiva, si fuéramos capaces de evaluar la disfunción endotelial, seríamos capaces de evaluar aquel sujeto antes de que se produciera ningún daño en los vasos. Y, por lo tanto, podríamos anticiparnos al tratamiento. Esto también es un aspecto que tendremos que evaluar en los próximos años porque ya existen muchos biomarcadores de disfunción endotelial que nos permitirán poner un tratamiento precoz a estos pacientes para que no desarrollen el daño. Pero, en cualquier caso, si no hemos sido tan precavidos de estudiar la disfunción endotelial, lo que sí que tenemos que hacer es estudiar la ateromatosis subclínica. Esa es fácil de estudiar. Está muy bien documentada y se estudia con una ecodopler carotidia en la que se ve el grosor de la íntima media carotidia. Y esto es fácil de hacer y esto es una cosa que debemos recordar en estos pacientes de hacer. Otro aspecto que tenemos que valorar es que, cuando tenemos un enfermo con una estioteopatitis no alcohólica, la estioteopatitis no alcohólica se acompaña de hipertricemia, hipertensión, hiperglucemia, etc. Pero es que, además, la propia enfermedad va a producir estos factores, de tal forma que se produce un círculo vicioso que se tiende a retroalimentar. Y, para resumir qué debiéramos hacer, nosotros creemos que a todos los pacientes que tienen tres o más factores de riesgo vascular se les debe someter a una prueba de estrés. Y tres o más de estos factores en un enfermo con una estioteopatitis es muy poco probable que no los tengan. Es muy poco probable que el enfermo no sea diabético o tenga resistencia a la insulina. Es muy poco probable que no sea obeso. Es poco probable que no sea hipertenso. Es poco probable que no sea dislipémico. Es decir, con frecuencia estos pacientes no tienen tres, sino que tienen seis o más factores de riesgo vascular. Y en este sentido, y esto solo es para recordar, yo diría que en el paciente con NAS lo que tenemos que acostumbrarnos es hacer una valoración multidisciplinar y multifunción o multiorgánica del paciente que tiene esta enfermedad porque va a tener una influencia definitiva sobre múltiples aspectos de la enfermedad, tanto hepática como no hepática. Por lo tanto, de esta parte, de este aspecto, yo diría que hay que hacer una evaluación cuidadosa de la función vascular. Hay que hacer, si es posible, biomarcadores de disfunción endotelial. Si no disponemos de ellos, hay que hacer una evaluación de la presencia de ateromatosis subclínica. Y en la mayor parte de los enfermos hay que hacer una evaluación de la función cardíaca, pero mediante estrés, sometiendo al paciente a estrés. Segundo punto, el cuarto punto, perdón, voy a hacer solo dos palabras. Cada vez hay más pacientes, cada vez hay más cirujanos que creen que se puede someter a los pacientes a cirugía bariátrica antes o durante o después del trasplante hepático para evitar el riesgo de la obesidad mórbida en estos pacientes. Y entonces yo diría que aquí nos vamos a quedar con dos aspectos que son muy importantes. Primero, la obesidad mórbida no es una contraindicación de trasplante hepático. Hay muchos centros donde la obesidad mórbida ha sido considerada tradicionalmente una complicación de trasplante hepático porque los resultados técnicos no eran exactamente iguales que en los pacientes con menos peso, pero en la actualidad los resultados son prácticamente idénticos. Y yo diría que el concepto más importante que se debieran sacar de aquí es que la obesidad mórbida no es una contraindicación de trasplante hepático. Este es un aspecto muy importante porque si no somos capaces de hacer entender a los cirujanos que este aspecto es así, probablemente este paciente no se beneficia del trasplante hepático y todo lo demás obvio. Segundo, no está claro si es mejor hacerlo antes, durante o después, aunque esto dependerá básicamente de la capacitación de los cirujanos y del gusto que se encuentre. Esto nosotros los hepatólogos tenemos poco que decir, pero cuando se hace los resultados son buenos, independientemente de cuando se haga los resultados son buenos. Quinto punto. ¿Qué resultados hay del trasplante hepático en los pacientes que se trasplanta por una esteopatitis no alcohólica? Pues hay algunos aspectos que son diferentes, sobre todo en el periodo posoperatorio e inmediato del trasplante hepático. El trasplante es un poco más exigente técnicamente, por lo tanto se tarda un poco más de tiempo, se trasplanta algo, uy, se trasplanta, se trasfunde un poco más a los pacientes con una esteopatitis no alcohólica y la estancia hospitalaria es discretamente superior. La mortalidad perioperatoria cardiovascular también es discretamente superior. Como ven, un 0.6% frente a un 0.3%. Es cierto que no es muy alta, pero es el doble que en otro tipo de indicaciones y esto es un aspecto que también es importante. Y se relaciona mucho con lo cuidadoso que hayamos sido en la evaluación preoperatoria. De tal forma que en aquellos enfermos en los que preoperatoriamente les hemos hecho una hemodinámica cardíaca, es decir, han sido evaluados muy cuidadosamente, la probabilidad de tener un infarto cardíaco al cabo de un año o de tener una mortalidad relacionada con la etiología cardiovascular es menor porque nos hemos anticipado a este daño cardiovascular. Si miramos los resultados a largo plazo, los resultados son muy buenos y prácticamente los sujetos trasplantados por una esteopatitis no alcohólica tienen los mismos resultados que cualquier otro. De hecho, diríamos que tienen mejores resultados, tradicionalmente han tenido mejores resultados, que los que se trasplantaban por un virus C. Bien, es cierto que hasta que vino la era de los agentes antivirales directos, porque ahora diría que las curvas son iguales. Y es discretamente mejor, aunque no estadísticamente significativo, que en los pacientes con una esteopatitis no alcohólica. A largo plazo, los pacientes que tienen un trasplante por la enfermedad por grasa, pues tienen algo más de mortalidad cardiovascular que el resto, como no podía ser de otra forma, parece que es bastante razonable. Sexto aspecto, el NAS recidiva o no. Sí, el NAS recidiva claramente, el injerto hepático de los sujetos en los que se trasplantan por un NAS, tienen más probabilidades de hacer NAS que los que se trasplantan por otro motivo. Y esto es totalmente cierto, pero sin embargo, el impacto que tiene esta recidiva de la enfermedad sobre el injerto es muy pequeño. Por lo tanto, la lección que debemos aprender es que el NAS recidiva, fundamentalmente porque no hacemos un control adecuado de los factores de riesgo vascular. Hay que recordar que además de los que ya tenía el huésped, el receptor antes del trasplante hepático, se incorporan otros después del trasplante hepático que todos conocen. No es frecuente que la inmunosupresión se asocia a hipertensión, al incremento del peso, etc. Por lo tanto, el NAS sí recidiva después del trasplante hepático, pero no es una complicación grave del mismo. Dos consideraciones más para acabar esta breve charla. Una, los enfermos con NAS da la impresión de que tienen un menor riesgo de recidiva del hepatocarcinoma cuando se trasplantan por esta indicación. Es verdad que los resultados son muy preliminares y yo no he encontrado una razón clara para que esto suceda y por lo tanto, no estoy seguro de que esta sea una afirmación que en el futuro se mantenga. Y otra que sí es muy importante porque es desde el punto de vista práctico y es que estos enfermos tienen mayor riesgo de trombosis vascular, mayor riesgo de trombosis portal, particularmente aquellos que tienen muchos factores de riesgo previos que aquí los identifican con edad mayor de 60 años, BMI mayor de 30, insisto, la mayor parte de los enfermos, hipertensión y diabetes. Es decir, estos enfermos tienen un riesgo alto de trombosis y por lo tanto, nosotros debemos evaluar este riesgo y quizás, en algunos casos, hacer una anticoagulación profiláctica. Y ya para acabar los puntos clave, que son los que se exponen aquí, el NAS es una indicación cada vez más frecuente de trasplante hepático. Diría que nosotros tenemos la impresión de que es mucho más frecuente en América que en Europa y que estas cosas todavía no se están igualando. Segundo, tanto la recidiva como la aparición de novo del NAS es un evento relativamente frecuente que tiene poco impacto en la supervivencia del paciente y del injerto. La supervivencia del paciente a los 5 años es excelente. Los pacientes sometidos a trasplante hepático por NAS son obesos y con mucha frecuencia tienen varios factores del síndrome metáblico por lo que tienen un incremento del riesgo vascular. En los pacientes que tienen obesidad mórbida hay que valorar la cirugía bariátrica antes o durante el trasplante hepático y como dije antes, la obesidad mórbida no contraindica el trasplante hepático. Muchas gracias.